La empresa IVECO sigue creciendo y en este caso junto a su concesionario Navicam. Están inaugurando el primer concesionario multienergético de la ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina. Para entender de qué se trata, le invitamos a ver parte del taller. Multienergético quiere decir que van a tener la posibilidad los clientes de IVECO de venir a hacer, por ejemplo, compras y servicios de todo lo que es la gama de vehículos tradicionales con motores diésel. Pero también en el año 2020 IVECO empezó a trabajar lo que para nosotros es importantísimo en Argentina, que es el GNC, porque siempre lo venimos diciendo, un país tiene que darle importancia a su matriz energética, es decir, no dejarse llevar solo por las tendencias globales de combustibles. También tenemos que pensar qué es lo que abunda en nuestro país, en nuestra región, y es el GNC. Entonces, IVECO, que es una marca que produce en Córdoba, en Argentina, varios modelos, tiene, por ejemplo, con el Tector, en este caso un 160-210, un vehículo nacional que hace también las veces de multienergético. Por eso lo destacan acá, producido en el Polo Industrial Producto Argentino. Y, por supuesto, hace casi cuatro años que IVECO empezó a trabajar con el GNC y está logrando éxito. Hoy hablábamos con la familia Picone, que son los dueños de Navicam y que están poniendo un pie con esta concesionaria en la ciudad de Buenos Aires, y nos decían que el GNC produce el mismo efecto que lo que fue la caja automática. Tal vez rechazo al principio, pero una vez que se lo probó, que la empresa confía, compra y prueba, nadie quiere volver al diésel para las prestaciones que un camión con GNC, 100% GNC, porque esto no es un diésel gas, esto anda solo con GNC. Entonces, entendiendo cuáles van a ser los recorridos, los trayectos, las rutas, las regiones por las que este camión va a circular, por supuesto que esto es importante. Y, además, todo esto está no solo asistido por una empresa como IVECO y por un concesionario como Navicam, que presta su apoyo y toda su ingeniería para esto, sino por la red de carga. Nosotros que andamos por tantas rutas, estamos viendo estaciones de servicio que están poniendo puestos de carga rápida para camiones, para que puedan entrar con la carga, con el acoplado, con el semirremolque, cargar en alto caudal y poder seguir viaje. ¿Y cuál es el futuro de algo multienergético? Bueno, la electricidad. Entonces, si bien nosotros no estamos todavía en un desarrollo pujante, lo hemos visto hace poco también cuando estuvimos probando el Ford Mustang Mach-E, las dificultades que tenemos para andar con un vehículo así, lo cierto es que IVECO también tiene alternativas, como va a ser esta daily 100% eléctrica. Y que un concesionario sea multienergético, precisamente lo que hace es empezar a apostar por esta tecnología, urbana, lógicamente, o de reparto en distancias muy cortas, para tareas más específicas todavía que el GNC, y ya tienen la apuesta a esto. Entonces, en Navicamp ya están capacitando al personal de todas las áreas. Puede ser ventas, puede ser postventa, puede ser repuestos, puede ser servicio. Hay cosas que son particulares de los vehículos eléctricos. ¿Cómo hay que tratarlos en la postventa? ¿Cómo es la manipulación del vehículo en la parte de servicio? ¿Cómo es la manipulación de algunos repuestos específicos? Por ejemplo, cosas que tienen que ver con la batería. Hasta el almacenamiento requiere instrucción previa. Bueno, todo eso ya están certificando al personal. Falta todavía para que el IVECO Daily sea una realidad comercial en Argentina. Está en una etapa de desarrollo, está en una etapa de pruebas, de acercamiento por parte de la terminal, a través también del concesionario, a los potenciales clientes, como para decir, toma, probá a la nueva IVECO Daily, a ver qué te parece, y vamos sacando en conjunto decisiones de qué es lo que falta, qué rendimiento obtiene, qué se puede hacer. Así como los camiones son diésel 100%, gas 100%, esta Daily es 100% eléctrica. Entonces, por eso, Navicam es el primer concesionario multienergético, porque tiene la posibilidad de vender, atender y trabajar en la postventa y repuestos con todo el personal capacitado para cualquiera de las tres tecnologías, sea la que funciona desde hace siglos o décadas, sea la que funciona desde hace unos años o sea lo que está por venir.